En el partido vamos a la conferencia de prensa que tenemos la palabra de Chicho Salas. Lo importante es para el buen desenvolvimiento de los jugadores. Entonces, de hecho que ayude el VAR, de hecho que ayuda. La tecnología siempre está ahí, siempre nos va a ayudar, pero me parece a mí más importante que la infraestructura también. Entonces, ahora si soy al revés, no soy nadie para criticar, pero yo voy más por los campos, por los estados de los estadios, por las entradas en el momento que vamos a los diferentes estadios a nivel nacional, por las comodidades, por el agua, parece mentira, por la luz, que a veces nos la cortan y que no debería pasar. Bueno, eso es lo que te puedo decir. Después, las situaciones de los partidos son así, en Copa no fueron a favor, salieron muy descontentos, pero ahora el VAR lo maneja gente, como lo dijo el profe José. Entonces, ellos son los indicados a ver de arriba con una pantalla, se hace más fácil ver y hasta tiene tantas facilidades y tantas cámaras para ver las situaciones que a veces nosotros no las vemos, ¿no? Esta vez, por favor. Y bueno, nos ayudó para abrir el marcador. Yo comparto con Chicho lo que dijo sobre los campos de juego y el VAR. El VAR me parece un necesario, una herramienta necesaria para ayudar a los árbitros a tratar de equivocarse lo menos posible, que tengan un soporte como lo es el VAR. Me parece muy buena la idea. Sí, hay que buscar diferentes alternativas y viendo cuáles son los principales. Yo creo que lo principal eran los campos, pero bueno, hoy ya está el VAR, vamos a disfrutarlo, vamos a aprovecharlo. Y digo lo mismo que dije con el Partido Libertad, el VAR es una herramienta para ayudar a los árbitros, sea a favor, sea en contra, no interesa. Lo importante es que ayude a tomar la mejor decisión y que sea justicia en cada partido. A veces nos va a tocar en contra y a veces en favor como hoy, pero yo creo que es una herramienta válida. Chicho, Hernán, felicitaciones por el triunfo a los dos. Guillermo, te pregunto por el paranaense, lo que viene para Alianza Lima. Este partido es vital, tal vez, por optar por una sudamericana. ¿Con qué jugadores se puede contar de los que están lesionados y es que se puede saber cuándo se recuperarían un tiempo aprox de Costa, de Zabac, de Peruzzi, de Andrade? Y para Hernán, ¿qué se siente con los 38 goles ser el goleador histórico extranjero de Alianza Lima? Bueno, primero contesto yo. Primero quiero felicitar a Hernán públicamente por el logro que ha tenido ser el goleador extranjero aquí en Alianza Lima con 38 goles. Me da mucha pena por Rosinaldo López, que también es mi amigo. Pero bueno, los dos son mi amigo y estoy muy orgulloso de Rosinaldo y de Hernán. Te felicito. Después, el tema de los lesionados nos está arrastrando mucho hasta ahora. Ya está saliendo un poquito de esa etapa Andrés Andrade, el mismo Pablo Saba. Esperamos mañana poder tener un poquito más, con más carga con ellos. Y yo pienso que son los más próximos para los que nos puedan acompañar. Gaby quizás la próxima semana después del partido con Paranaense, lo mismo que Gino. Entonces, ahí vamos. Recuperando a la gente. Esperemos que en el transcurso de los partidos el plantel se vaya haciendo más fuerte. Y ya con todo el plantel recuperado y no tengamos y dejemos de lado esa mala racha de los lesionados. En lo personal, muy feliz por hacer parte, pequeña parte de un club como Alianza. Para mí es un orgullo. El día que firmé con Alianza, busqué en Google cuántos goles tenía el goleador histórico extranjero. Primero busqué el de Alianza, obviamente. Y dije, no me dan los años. Pero el extranjero, dije, voy a llegar allá. No sé en cuánto tiempo, pero dije, voy a llegar allá. Y empecé a anotar en las notas todos los goles que hacía durante el año. Y fui buscando, buscando, buscando ese objetivo. Y gracias a Dios hoy se dio. Y muy feliz y agradecido con cada uno de mis compañeros que me tocó jugar. A cada uno de los cuerpos técnicos que me dio la oportunidad de estar ahí para poder hacer los goles. Y nada, agradecer también a la gente que está siempre apoyando. Y que este logro es de todo el mundo de Alianza, no solamente de Hernán Barcos. Profesor Guillermo, hola Hernán. Felicidades a ambos por el triunfo. Yerson Cuba, estamos en vivo para Radio Evasión. Profesor Guillermo, decirle primero, esos son los primeros tres puntos de cinco partidos que se juegan en Lima. ¿Cuál es la perspectiva que hoy en día tienen de cara a esta primera etapa que van a disputar en Lima? Y a Hernán, consultarle, justamente mencionaba el tema de la racha que tiene, justamente se ha hecho historia, prácticamente en Alianza. Decí el día lunes, José Belina, que me gustaría que esté un buen tiempo más con ustedes en Alianza. Y sobre todo, una posible nacionalización. Queríamos saber cuál es tu opinión, si te gustaría también nacionalizarte. Gracias. A ver, pues primero yo.